Hoy vamos a descifrar uno de los misterios más intrigantes, la increíble historia de la velocidad de la luz. Hola curiosas y curiosos de la ciencia, hoy nos embarcamos en una aventura espectacular porque vamos a desgranar el misterio de la luz realizando un viaje desde la antigua Grecia hasta Einstein. ¿Estáis listos para ver la fascinante evolución del concepto de la luz? ¿Sí? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Nuestro viaje en busca de la velocidad de la luz comienza en la antigua Grecia, donde filósofos como Empédocles y Aristóteles se sumergían en el estudio de los fenómenos naturales. Empédocles creía que la luz estaba en constante movimiento, una idea revolucionaria que implicaba que la luz necesitaba tiempo para viajar de un lugar a otro. Imagina la audacia de esta idea en una época donde el concepto de medir la velocidad de algo tan etéreo como la luz parecía una fantasía. Y en el otro lado del debate estaba Aristóteles, cuyas ideas dominarían el pensamiento occidental durante siglos. Él argumentaba que la luz era la presencia de algo pero no movimiento. Eso sí, según Aristóteles, si la luz tuviera una velocidad finita, esta tendría que ser inconcebiblemente rápida. Pero en sus propias palabras también decía lo siguiente, la tensión sobre nuestro poder de creencias es demasiado grande para creer esto. Y esta discrepancia entre Empédocles y Aristóteles marcó el inicio de un largo camino lleno de hipótesis y descubrimientos. Mientras tanto, otras culturas también contemplaban este misterio. Una teoría fascinante de la visión popular en la antigüedad era que los ojos emitían luz en lugar de recibirla, vamos como Superman. Bajo esta teoría, Herón de Alejandría argumentó que la velocidad de la luz debía ser infinita, pues al abrir los ojos, objetos lejanos como las estrellas aparecen de inmediato. En cambio, en el mundo islámico, filósofos como Avicenna y Alacén llevaron el debate un paso adelante, ya que defendieron la idea de que la luz tenía una velocidad finita. Y claro, esto contrastaba con las opiniones de Aristóteles abriendo camino a un pensamiento más experimental y menos especulativo. Con cada pensador y cada teoría, la humanidad se acercaba poco a poco a entender uno de los aspectos más fundamentales de nuestro universo. Y este es solo el comienzo de nuestra aventura, ya que más tarde en Europa, la visión de la luz y su velocidad comenzó a cambiar gracias a los avances en la observación astronómica y en la física. Por ejemplo, Johannes Kepler, famoso por sus leyes del movimiento planetario, también reflexionaba sobre la naturaleza de la luz, creyendo que su velocidad era finita y que el espacio vacío no representaba un obstáculo para ella. Francis Bacon, otro gigante del pensamiento científico, abogaba por la idea de que la velocidad de la luz no era necesariamente finita, sugiriendo que algo podría viajar tan rápido que su movimiento fuera imperceptible. Estas ideas, aunque incorrectas, reflejan el espíritu inquisitivo y la disposición a cuestionar las creencias establecidas que caracterizarían la revolución científica. Y luego tenemos a René Descartes con su visión mecanicista del universo. Descartes argumentaba que si la velocidad de la luz fuera finita, observaríamos una desalineación durante los eclipses lunares, y que la ausencia de tal desalineación, según él, era prueba de una velocidad infinita. Curiosamente, Descartes estaba convencido de que si la velocidad de la luz fuera finita, todo su sistema filosófico se vendría abajo. Estos debates y experimentos mentales sentaron las bases para el nacimiento de la ciencia moderna. Fue un tiempo de grandes mentes que no tenían miedo de cuestionar, explorar y, en ocasiones, equivocarse. Y ahora, vamos a ir a un momento muy importante. Es el año 1632 y el protagonista no es otro que Galileo Galilei, el rockstar de la astronomía. Por cierto, aquí tenéis la biografía, que es un vídeo que hice hace más de 5 años. Bien, el llamado padre de la ciencia moderna fue uno de los primeros científicos en apoyar y defender el modelo heliocéntrico de Copérnico, que situaba al sol y no a la tierra en el centro del sistema solar. Y claro, sus descubrimientos y argumentos desafiaron las enseñanzas de la iglesia católica y provocaron controversias significativas, lo que finalmente condujo a su arresto domiciliario. Pero no es lo único que hizo Galileo, porque también desarrolló lo que ahora se conoce como el principio de relatividad galileana, que sostiene que las leyes de la física son las mismas en cualquier sistema que se mueva a una velocidad constante. Y claro, este principio de relatividad plantó la semilla de una idea radical, que no hay un lugar ni una velocidad en el universo que sea más especial que otra. Así que imagina que estás en un barco navegando tranquilo y sueltas una manzana. ¿Caerá la manzana de forma diferente si el barco está en movimiento o detenido? Pues según Galileo, para nada, la manzana cae igual, independientemente de si estás en un crucero por el Caribe o atrapado en una tormenta. Esta idea, que hoy nos parece de lo más normal, era revolucionaria en su época. La gente de entonces debió pensar que Galileo estaba loco, y por ello, en 1638, concibió un experimento innovador para medir la velocidad de la luz. Su idea era simple pero ingeniosa, descubrir un posible retraso en la percepción de la luz al destapar una linterna, observándola desde una distancia determinada. Sin embargo, esta propuesta fue recibida con escepticismo por René Descartes, quien la consideró redundante. Y Descartes volvió a argumentar que las observaciones de eclipses, que ofrecían un método más prometedor para detectar cualquier velocidad finita de la luz, ya habían fracasado en demostrar tal efecto. Y a pesar de las críticas, la Academia del Cimento, en Florencia, decidió poner a prueba la hipótesis de Galileo casi tres décadas más tarde, en 1667. En su experimento, ubicaron linternas a una milla de distancias una de la otra, pero no lograron observar ningún retraso significativo en la percepción de la luz. Y este resultado negativo fue interpretado por Robert Hooke de una manera similar a como lo había hecho Galileo, ya que indicaba que si bien estas observaciones no probaban una velocidad infinita de la luz, si sugerían que la velocidad de la luz debía ser extraordinariamente alta. Estos experimentos, aunque no concluyentes, marcaron un importante paso en el camino hacia la comprensión moderna de la velocidad de la luz, y destacaron la naturaleza compleja y fascinante de este fenómeno. Y es que ya veremos que nuestro amigo Galileo no solo tenía razón, sino que estaba poniendo los cimientos de lo que más tarde se convertiría en una de las teorías más alucinantes del universo, la relatividad de Albert Einstein. Pero ya llegaremos a eso. Y es que en el siglo XVII no solo fue testigo de hipótesis y experimentos conceptuales, sino también de las primeras mediciones cuantitativas de la velocidad de la luz. El protagonista de esta hazaña fue Ole Romer, un astrónomo danés quien realizó una observación crucial estudiando las lunas de Júpiter. Romer observó que los tiempos de ocultación de la luna Io variaban dependiendo de la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Romer dedujo que estos cambios se debían a la diferencia en la distancia que la luz tenía que recorrer desde Júpiter hasta la Tierra. Al estar la Tierra más alejada de Júpiter, la luz de Io tardaba más en llegar. Y esta brillante deducción llevó a Romer a estimar que la luz tardaría unos 22 minutos en cruzar el diámetro de la órbita terrestre. Aunque hoy sabemos que el tiempo es ligeramente menor, pero ojo, estamos hablando del siglo XVII. Por ello, el trabajo de Romer fue revolucionario, pero como no, no fue universalmente aceptado en su momento. No obstante, abrió la puerta a futuros científicos para mejorar estas mediciones. Uno de ellos fue Christian Huygen, quien basándose en las observaciones de Romer y estimaciones del tamaño de la órbita terrestre, calculó una velocidad de unos 220.000 kilómetros por segundo para la luz. Más lenta que la aceptada hoy, pero un paso gigantesco hacia el valor actual, que os recuerdo que es de 291.792 kilómetros por segundo. Casi acierta, Isaac Newton también entraría en esta historia aceptando la idea de una velocidad finita y contribuyendo con sus propios cálculos. En su libro Optics, Newton exploró las propiedades de la luz añadiendo su voz a la creciente evidencia de que la velocidad de la luz era, de hecho, finita. Y las observaciones de Romer también fueron validadas y ampliadas por otros científicos, incluyendo a James Bradley, quien, a través del estudio de la aberración de la luz, proporcionó más evidencia de la velocidad finita de la luz y realizó mediciones aún más precisas. Y a medida que entramos en el siglo XIX, la ciencia se encontraba en el umbral de una era de descubrimientos sin precedentes. Los avances tecnológicos permitieron a los científicos realizar experimentos que antes eran solo sueños. Y un hito fundamental fue el experimento realizado por el físico y astrónomo francés Hippolyte Fizeau en 1849, que marcó un antes y un después en la medición de la velocidad de la luz. Fizeau ideó un ingenioso experimento en el que un rayo de luz se dirigía a un espejo situado a varios kilómetros de distancia. El rayo de luz al regresar pasaba a través de un engranaje rotatorio y, jugando con la velocidad de rotación, pudo medir el tiempo que tardaba la luz en ir y volver, reportando una velocidad de 313.000 kilómetros por segundo. Y aunque esta cifra no es exactamente lo que aceptamos hoy, el experimento de Fizeau fue un salto gigantesco en nuestra capacidad para medir con precisión fenómenos naturales. Además, el método de Fizeau fue refinado más tarde por otros científicos, incluidos Marie-Alphée Cognou y Joseph Perrotin, pero fue Leon Foucault quien llevó la medición de la velocidad de la luz a un nuevo nivel. Y es que Foucault modificó el experimento de Fizeau al reemplazar el engranaje por un espejo rotatorio. Su valor estimado publicado en 1862 fue de 298.000 kilómetros por segundo, acercándose mucho más al valor actualmente aceptado. Estos experimentos no solo probaron la finitud de la velocidad de la luz, sino que también confirmaron su increíble rapidez. Y a través de estas mediciones, la velocidad de la luz pasó de ser un tema de debate filosófico a un parámetro físico medible y crucial para nuestra comprensión del universo. Pensad que estamos en plena revolución industrial. La gente estaba loca por las máquinas de vapor. Sí, pero en el mundo de la ciencia, otro tipo de revolución estaba en marcha. Y aquí entra en escena el gran James Clerk Maxwell. Este matemático y científico escocés se dedicó a jugar con imanes y cargas eléctricas como si fueran piezas de Lego. Y de esa diversión, ¡pum!, surgieron sus famosas ecuaciones del electromagnetismo. Eso sí, había un pequeño gran problema. Estas ecuaciones eran como una receta de cocina que por alguna razón solo funcionaba si seguías los pasos al pie de la letra y en un solo lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si intentas hacer la misma receta en un tren, en movimiento? Según las ideas de Galileo, debería funcionar igual. Pero las ecuaciones de Maxwell decían… Eh, no tan rápido, amigo. No es así. Las ecuaciones de Maxwell eran como un rompecabezas que no encajaba del todo con las leyes de Newton y Galileo. No cuadraba. Y eso, amigos, fue un dolor de cabeza gigantesco para los físicos de la época. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Maxwell, con su mente brillante, se dio cuenta de que la luz, ese misterioso fenómeno que nos permite ver el mundo, era en realidad una forma de onda electromagnética. ¡Sorpresa! Pero eso, planteaba otra vez la gran pregunta. ¿A qué velocidad viaja esa onda? Así que, Maxwell hizo unos cálculos, movió su bigote pensativo y ¡voilá! Descubrió que la velocidad de estas ondas era una constante universal. ¡Oh sorpresa! Esa velocidad coincidía con la velocidad de la luz. ¡Qué casualidad, no? Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo encaja esto con el principio de relatividad de Galileo? Está claro que los físicos del siglo XIX se rompían la cabeza. Teníamos, por un lado, las leyes del movimiento de Newton y Galileo, que decían que el movimiento es relativo. Y por otro, las ecuaciones de Maxwell, que apuntaban a una velocidad constante y universal. Entonces, ¿cómo reconciliar estas dos ideas? ¿Era posible que ambos estuvieran en lo cierto? ¿Quién resolverá este misterio? ¿Cómo se unirán estas piezas del rompecabezas científico? Pues ojo, porque aquí entra en escena Albert Einstein, quien miró el rompecabezas que Maxwell, Galileo y Newton habían dejado y dijo, tengo algo para esto. Y en 1905, Einstein publicó su famoso artículo sobre la relatividad, introduciendo conceptos que desafiaban la intuición y las leyes de Newton que habían regido la física durante siglos. Y dentro de esta famosa teoría nos encontramos con la transformación de Lorentz, una fórmula que cambiaría nuestra comprensión del universo para siempre. Esta fórmula es como un truco de magia matemática que te permite cambiar de un marco de referencia a otro sin despeinarte. Y esta transformación es la clave para entender cómo el espacio, el tiempo y la velocidad están conectados en un baile cósmico. Einstein se dio cuenta de que esta fórmula no era solo un conjunto de números bonitos, sino que revelaba una verdad profunda sobre nuestro universo, la velocidad de la causalidad. Sí, has oído bien, la velocidad de la causalidad. No solo estamos hablando de la velocidad de la luz, sino de algo mucho más fundamental. La velocidad de la causalidad es como la velocidad máxima permitida en la autopista del universo, y resulta que esta velocidad es la misma que la velocidad de la luz. Curiosísimo, pero es que es muy loco. La luz viaja a esta velocidad no porque sea especial, sino porque es la máxima velocidad a la que cualquier cosa puede viajar en nuestro universo. La luz simplemente se está dando prisa, la máxima prisa posible. Y esta revelación nos lleva a algunas de las ideas más alucinantes de la física, la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y, por supuesto, la equivalencia entre masa y energía, como nos dice la famosa ecuación E igual a MC al cuadrado. Quizás la fórmula más famosa de la historia, donde E es por energía, M por masa y C por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, el aumento de energía causa un aumento directamente proporcional en la masa. En otras palabras, al viajar más rápido y aumentar la energía, la masa crece y mientras más masa tiene un objeto, más difícil es acelerar, por lo que nada puede alcanzar la velocidad de la luz. Y aquí es como si Einstein hubiera abierto una caja de sorpresas cósmicas y cada una cambiara nuestra forma de ver el mundo. Y uno de los postulados de Einstein era que la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, independientemente de su movimiento relativo. Y esta idea a simple vista puede parecer un poco desconcertante. Significa que ya sea que te muevas hacia una fuente de luz o te alejes de ella, la velocidad de esa luz no cambia. Y con estas ideas revolucionarias, Einstein no solo resolvió el enigma dejado por Maxwell y compañía, sino que nos llevó a un nuevo nivel de comprensión del cosmos. Y sí, quizás la velocidad de la causalidad suena a algo sacado de una película de ciencia ficción, pero es tan real como el café que necesitas por las mañanas. Esta velocidad no es solo un número en un papel, es el límite de velocidad cósmico. Así que imagínatelo como el cartel de no pasar de 120 kilómetros por hora que tienes en la autopista, pero esto en el espacio-tiempo. Pero a lo mejor te preguntas por qué es tan importante esta velocidad, ¿no? Bueno, esta es la velocidad máxima a la que cualquier información, influencia o de hecho, cualquier cosa puede viajar en nuestro universo. Y resulta que coincide con la velocidad de la luz. Pero no es la luz la que dicta esta velocidad, sino las propias reglas del universo. Y otra pregunta, ¿por qué la luz viaja a esta velocidad? Pues muy simple, porque no tiene masa. Los objetos con masa, como nosotros, estamos limitados por este límite cósmico. Pero para las partículas sin masa, como los fotones, esta es la velocidad por defecto. Es como si fueran los corredores olímpicos del universo y siempre a máxima velocidad. Pero no solo la luz se mueve a esta velocidad. También lo hacen las ondas gravitacionales y otras partículas exóticas sin masa. Es un club exclusivo donde la única regla es no tener peso. Pero ¿qué pasaría si no hubiera este límite de velocidad universal? Pues que el universo sería un lugar muy diferente. Si la velocidad de la causalidad fuera infinita, significaría que toda la información en el universo podría transmitirse instantáneamente. No habría retraso en la comunicación entre estrellas y planetas. Einstein nos mostró que este límite de velocidad no es solo una curiosidad. Es fundamental para la estructura misma del universo. Sin él, los conceptos de espacio y tiempo se desmoronarían. Es como quitarle los ladrillos a la base de un edificio. Todo se vendría abajo. Y así, curiosos, concluimos nuestro viaje por la velocidad de la luz. Así que la próxima vez que enciendas una luz o uses tu teléfono, recuerda que estás experimentando un pequeño fragmento de esta increíble danza cósmica. Y eso es todo por hoy en Ciencias de la Ciencia. Espero que hayáis disfrutado este viaje tanto como yo. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita y regalarme un buen like si te ha gustado este vídeo.